Hola, hola. Soy el Padre Pepe. Hoy vamos a hacer un examen ignaciano. La idea será revisar nuestro día para encontrar la presencia de Dios. Tomaremos el día de ayer, si lo está haciendo en la mañana, o el día que ha pasado, si lo está haciendo por la noche. Así que comenzamos. Esta es la última oración que le vamos a poner como oración de cuarentena, que ya en muchos lugares estamos reabriendo, pero continuaremos como meditaciones ignacianas y continuamos en oración. Los dos bendiga. Muy bien. Ya hemos estado hablando acerca del examen ignaciano en varias ocasiones. Y mi idea es que este momento es un momento muy práctico de oración, algo que se pueda volver a utilizar en diferentes momentos. Entonces, que usted lo pueda hacer varias veces en una semana y que tenga un elemento que nos ayude a ver a Dios en el día a día. Vamos comenzando. Lo primero que yo le recomendaría, inclusive en una oración corta, es tomarnos un momento para preparar nuestro cuerpo. Así que, si me acompañan, lo podemos hacer ahora, nos ponemos de pie. Tomamos un poco de aire, oxigenamos nuestra mente. y comenzamos reconociendo la mirada de Dios sobre nosotros. Y así comenzamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así, conscientes de la Trinidad que nos acompaña, tomamos asiento. Pongamos una posición cómoda y vamos a tomar unos momentos para preparar nuestro cuerpo. Tomamos un respiro bien profundo. Reconociendo que es mejor respirar del abdomen que del pecho. Si tuviéramos la mano uno en el pecho del otro abdomen, se subiría más primero completamente la del abdomen. así que tomamos un respiro profundo desde el diafragma. Llegamos, sostenemos y soltamos. vemos que todo el aire salga, cada onza, cada gramo sale, sostenemos y llenamos. Sostenemos y soltamos. Una vez más nos llenamos de aire y le pedimos a Dios que nos llene de su vida. Nos sostenemos y soltamos y ponemos ante Dios todas nuestras preocupaciones, todo lo que nos puede traer agitados. Continuamos respirando normal. Y ahora vamos a relajar nuestro cuerpo. Comenzamos con el rostro. Hacemos una sonrisa grande, lo más grande que podamos. La sostenemos. Dejamos que todos estos músculos se tensen. aquí arriba también. Y a la cuenta de tres soltamos. Una, dos, tres. Y ahora juntamos todo hacia adentro. Hacemos cara de pasita. Y soltamos. El cuello para un lado, para el otro. Hacia arriba, hacia abajo. tenemos la cabeza sobre los hombros sostenida sobre la espalda, sin sostenerla, en las manos o en la palma. Ahora vamos a preparar los hombros, juntamos donde más se junta tensión, tratamos de poner toda la tensión posible y a la cuenta de tres bajan, dejan caer vigorosamente. Una, dos, tres. Nuevamente juntamos. Y a la cuenta de tres caen. Una, dos, y tres. Y finalmente, una tercera vez, juntamos. Una, dos, y tres. Pensamos los músculos de los brazos, los bíceps, y extantemos. Aprovechamos hacia atrás, sentimos los tríceps, dejamos, los antebrazos, subimos así para que se sienta este músculo aquí, tensamos y relajamos. Ahora bajamos, tensamos estos músculos y relajamos. Generalmente ponemos esta posición clásica de oración hacia un lado y relajamos hacia el otro y relajamos. Abrimos, cerramos y dejamos que caigan sobre el regazo, en la área natural. Trabajamos nuestro pecho, lo tensamos, y ahora la espalda, tensamos y relajamos. Ahora trabajamos el abdomen, vamos a poner tensión y la espalda baja, sentimos todos esos músculos y descansa, relaja. Los glúteos y los cuádriceps, todas las piernas en la parte superior. Pensamos unos momentos, a la cuenta de tres relajan, una, dos, tres. Levantamos ahora las piernas en puntitas, sentimos las pantorrillas y a la cuenta de tres caen, una, dos, tres. Ahora levantamos la punta de los pies y a la cuenta de tres suelta, una, dos, tres. Finalmente los dedos de los pies los encogemos como si fueran un puño, abrimos, levantamos, sentimos todos esos pequeños músculos y cuando te caigan realmente tomamos un respiro profundo y relajamos todo nuestro cuerpo. A continuación vamos a preparar este momento para Dios. Señor, que todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, en este momento de oración, estén completamente dirigidos hacia ti. Ven, Señor Jesús, manda a tu espíritu, inspíranos durante este momento para poder seguir con nuestra mirada todos esos espacios en los que nos encuentras. Señor, hemos caminado una jornada y tú has venido con nosotros. Permítenos ahora contemplarte, permítenos ahora parar para ver tu presencia con nosotros en nuestro día en el día anterior. Comenzamos revisando a grandes rasgos cuáles serían tres cosas grandes o pequeñas detalles por las que pudiera yo agradecer a Dios en mi día anterior. Me tomo unos momentos para hacer memoria, para mirar hacia atrás y ver cómo Jesús estaba ahí conmigo. ¿Cómo me llamaba? Pienso en tres de sus regalos el día de ayer. Si nada viene a la mente conviene a veces pensar ¿en qué momentos de amor experimenté en el día anterior? ¿Hubo algún momento de fe donde me hubiera encontrado con Dios de alguna manera especial? ¿Algún momento de esperanza? Simplemente sentí que Dios estaba conmigo y que Dios consigan estar bien. Gracias. damos un respiro profundo y pensamos en el día de ayer que fue lo que nos sacó de la cama por la mañana y como despertamos con el día de ayer con el día y como despertamos agitados agitadas con algún pendiente si despertamos con ilusión con ilusión de algún proyecto si despertamos altos de sueño o bien descansados o bien descansados y como me sentía por la mañana recuerdo que recuerdo que hacer lo que estuviera pasando ahí venía Dios conmigo me tomo me tomo un momento para reconocer cómo estaba Dios ahí a comenzar el día lo hubiera yo notado o no y si hubo algo por lo que le podemos dar gracias a Dios se lo agradecemos a Él ahí con nosotros si hubo algo difícil le pedimos que nos acompañe y vemos como Jesús nos entiende si era que salíamos al día cansados agobiados agitados vemos como el Señor nos observa con amor y viene con nosotros a comenzar el día pensamos ahora ¿quién fue la primera persona que vimos con quien interactuamos haya sido frente a nosotros o de manera virtual de familia de trabajo y pensamos como Dios Dios estaba en esa persona dándole vida dándole vida pensamos 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 si lo pudimos ver a los ojos si hubo algún intercambio una muestra de de reconocimiento uno del otro de amor y damos y damos gracias a Dios por esa persona si es una persona difícil con la que batallamos tal vez podemos ver a Jesús con nosotros y le podemos pedir Señor ayúdenme a ver este hijo tuyo como tú lo ves a esta hija tuya como tú la ves con compasión con misericordia y así continuamos por el día ¿a qué personas vimos? ¿a qué personas vimos? vemos la dignidad de toda persona detrás de esa mirada vemos más allá de la mirada a la mirada de Cristo con quien con quien pasamos el almuerzo y antes de llegar y antes de llegar al almuerzo ¿qué más pudimos ver? por lo que le podamos dar gracias a Dios tal vez en su momento no lo hicimos pero ahora regresamos y al ver a las personas al ver las cosas al ver las cosas a nuestro alrededor como si hubiéramos estado ahí vemos que hay tanto por lo que agradecer si pude abrir el refrigerador por la mañana y tenía algo de gracias a Dios si puedo mirar mi casa ahora con la vista del recuerdo y la imaginación le agradezco a Dios por mi casa ¿qué cosas hay ahí por las que puedo agradecer a Dios? nuevamente en la mañana y hasta el almuerzo revisamos ¿qué escuchamos? tuvimos conversaciones ¿hubo algo que nos conmoviera? ¿hubo algo que nos llenara de alegría? ¿hubo algo que nos diera gratitud? lo vemos lo escuchamos con Dios y ahora lo sentimos permitimos sentir que superficies nos acogieron donde nos sentamos que tocamos si fueron guantes de plástico si fueron mascarillas si fue mi propio aliento lo considero todo ahora y le doy gracias a Dios porque puedo protegerme porque me encuentra en medio de toda esta pandemia si pude comer algo en el almuerzo lo veo huelo los olores lo saboreo nuevamente y me lleno de gratitud porque puedo saborear que puedo comer porque tengo que comer y pasamos a la tarde como pasamos el día que hicimos que nos ocupó que nos preocupó es esa pregunta que nos puede sacar de la oración y ponernos a preocuparnos nuevamente sin dejarnos ir totalmente a esos espacios que nos preocupan le pedimos a Dios que nos ayude a recordar que el iba con nosotros inclusive en nuestras preocupaciones que hice el día de ayer que vi a quien vi como estaba Dios ahí que escuché que me conmovió que me llenó de alegría que sentí que probé que cené con quien cené y recuerdo que con todo esto alguien más iba conmigo y le doy gracias a Dios por tanto bien recibido termino viendo el día en su totalidad hubo algo importante que se me esté pasando hubo algo importante que me haya movido tal vez interiormente emocionalmente hubo algún momento de reírme hubo algún momento de correr hubo algún momento de darme cuenta que estaba ante un momento de Dios hubo unos momentos para reconocerlo para mirarlo para sentirlo para olerlo tocarlo y volteo al lado a darle gracias a Él que me acompaña que me entiende que llora conmigo que se estremece conmigo a Él a Él a Él Gracias por ver el video. Termino unos momentos hablando con Dios, le hablo acerca de mi día, de lo que verdaderamente me preocupa y de lo que verdaderamente me movió el día de ayer. Dejó que me conteste. Música Me dejo abrazar por Dios. Música La palabra nos dice pongan todas sus preocupaciones en Dios, porque Él se interesa por ustedes. Música Así que depositamos nuestras cargas. Música Nos dejamos acompañar, abrazar por Él. Música 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 Si no lo hemos escuchado directamente de Él, permitimos escucharlo ahora. Música 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 Nos vamos despidiendo del Señor, que nunca es un adiós, es siempre un hasta luego. Música 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 Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Terminamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo le recomiendo que se tome unos momentos para apuntar si hubo algo importante durante la oración, para dejarse apreciar lo que haya pasado durante la oración. Hay muchas formas de distraernos muy rápido en cuanto esto termina. Pero es bueno apreciar qué fue lo que pasó. Si usted tiene un cuadernito, apuntarlo, detenerse, si está viendo esto en YouTube, quítele el autoplay a YouTube, ponga pausa en el video y dejé que lo que acaba de pasar, pues como que tome raíz. Gracias. 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 Gracias.